¡Ahí! ¡Ahí viene el centro de comenzar! ¡Sooooooooool! ¡Gooooool! ¡Gooooool! ¡Gol de boca! 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 ¡Gol que vino de las inferiores! ¡El centro de Ceballos y la aparición de Vázquez! ¡El centro de Ceballos y la aparición de Vázquez! ¡Un gol que vino de las inferiores! ¡Como decía Horacito! ¡Cevallo por la izquierda! ¡Meteo el centro y la cabeza de Vázquez! ¡Para que nosotros cantemos algo que hace tanto que no cantamos! ¡Y ahora sí lo vamos a cantar! ¡Dale, vamos! ¡Gol de boca! 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 ¡Gol de Vázquez! ¡El gol de boca lo hizo Vázquez! ¡El gol de boca lo hizo Vázquez! ¡El centro de Ceballos! ¡La aparición de Vázquez! Si es sábado la noche Hay que ganar A cualquier precio Si es sábado la noche Hay que ganar a cualquier precio Y así gana Boca Así gana Boca Como ganaba el nono Valentino El nono Valentino Minga se iba a quedar pagando El sábado la noche Y Boca cuando estamos por llegar a las 10 de la noche No se queda pagando Y por el primero el cabezazo de Vázquez Un gol que viene de las inferiores Un gol que viene Con Bataglia que lo pensó Con Ceballos que desbordó Y con Vázquez que cabeció Que feliz me hace Que feliz me hace Cada vez que grito un gol de Boca Viva Boca carajo la puta que los parió Viva Boca por fin Gol de Boca Gol de Boca Gana Boca Apareció Vázquez Apareció Vázquez Apareció Vázquez Y adentro 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 El cabezazo de Vázquez Para que digamos Que lindo que gana Boca Que lindo que es el sábado Cuando gana Boca La puta madre Que feliz me hace ser hincha de Boca Viva Boca carajo Gana Boca 1 a 0 Gritalo Gritalo Vos también Como el ingeniero Daniel Mollo El relator del Pueblo Zeneise